Y tuvimos que hacer un golpe de Estado, y tuvimos que votarlos a la fuerza y retomar la lucha y hacernos cargo de esto, lo que nos significó un tiempo que a veces uno no tiene, pero uno es de acá. Yo vivo, trabajo acá, tengo mi familia acá, por tanto estaba luchando por lo mío. Y déjenme decirles que fue una cuestión que cada vez se nos fue complejizando más, porque yo les decía que ellos hicieron una declaración por el tema de explotación de manganeso. Y uno cuando ve, entonces veía, tú debemos meter a la bolsa de metales de Londres, ¿no es cierto?, y empezar a ver qué tanto, a cuánto se está transando el manganeso, es tan buen negocio. Y los niveles de inversión que está haciendo esta empresa de tantos millones de dólares, la fuerza laboral que habría acá de tantas personas. Y independientemente de la cadena productiva tomaría tal o cual servicio, y aún así había números que no cuadraban. Entonces decía, chuta, acá debe ser algo más. Y normalmente ustedes saben, acá en Chile, la cuestión nunca es lo que se dice, siempre hay algo más, y ese algo más nunca, nunca, nunca lo sabemos. Bueno, nosotros nos metimos en ese tema cada vez más complejo, y fue, como todas las cosas, por una cuestión casual. Nosotros fuimos de mala manera, porque en ese polígono de explotación, donde ellos habían hecho todas las exploraciones, no podían entrar, porque eso era privado. Nosotros fuimos un fin de semana, nos metimos, saltamos a la bahía, entramos para adentro a tomar fotografías, testimonios, de las calicatas que habían hecho, lo que habían dejado ahí. Y tomamos fotografías y tomamos material visual también. Pero cuando llegamos acá, no tuvimos nada. Teníamos velada la foto, no tomamos ningún registro, y se echaron a perder estas cosas. Volvimos a ir, hicimos la misma historia y nos pasó lo mismo. Entonces, algo raro había ahí. Entonces, consultando a gente que sabe sobre el tema de fotografía y todo, una de las respuestas fue, mira, es probable que en el lugar donde ustedes hayan tomado las fotografías o estos testimonios, haya habido a lo mejor un gran manto de plata que hizo que no sé qué cuestión. Y la otra cosa, es que hay uranio. Chuta, ahí se te encendieron las luces, tipo uranio. Entonces, te empiezan a cuadrar las cifras. Dicen, si el manganeso no era tan rentable en ese minuto, entonces, ¿dónde está el tema? El tema era el tráfico de uranio. Y es tráfico. Entre comillas, descubrimos que Godelco trafica. Porque en todas las explotaciones mineras sale, en menor o mayor cantidad sale. Ahora, el tema del uranio es una cuestión súper sensible, por lo que significa que se dio la industria en torno al uranio, por lo que no es la industria. Entonces, tuvimos que meternos en ese tema. Gracias a Dios. Yo, cuando tenía mi bodega, la que les hablaba delante, ahí tenía también un teléfono que era el único teléfono que había en el valle, que era una buena, una barata, con unas antenas, carísimo, costaba como 100 lucas mensuales, solamente cargo fijo. Así que imagínense. Entonces, pero tenía un teléfono. ¿Y cuál era la cuestión? Que acá, en algún momento yo recibí a un geólogo que estaba haciendo... Nunca supe qué, pero era un geólogo que siempre se comunicaba en francés y todo. Y me llamaba, me quedó grabado eso, que cada vez que llegaba hablaba en francés. Y después cuando conversaba, yo le dije, no, si era un estudiante. Ya, bueno, pero me quedó eso. Y después, por esas casualidades de la vida, empezamos a buscar información. Y en CERNA Geomil había información sobre una tesis de un geólogo. Un geólogo, mire, un geólogo que había hecho un estudio sobre uranio en esta zona. Y había hecho todo un estudio y había cubierto toda la naciente de la provincia de CERNA Geomil, todo. Y resulta que esa información estaba ahí. Y era de la Universidad de Chile y con el visto bueno de CERNA Geomil, o sea, todos sabían. No pueden decir que no había información. Nosotros, afortunadamente, llegamos a esa información y logramos encontrar ese estudio y lo que decían. Entonces, era eso. Como en este país, cuando tú declaras una explotación minera, sale como materia prima. Porque nosotros no hacemos ningún tipo de proceso. Por tanto, en esa materia prima, ¿qué va? Manganeso. Pero en realidad, ¿qué es lo que va? Manganeso y uranio y quizás qué más. Porque esas cuestiones al final las separan en otros lados. Y uno empieza a seguir y bueno, esta empresa es filial de esta otra, de esta y de esta otra. Y cuando seguimos un poco la ruta del tema, oye, era como decir, bueno, esto llegaba a Irán, llegaba a China. Las que en ese minuto estaban cuestionados, seriamente cuestionados por el tema de esta cosa nuclear y no sé qué es que historia. Entonces, nosotros lo sacábamos a través de los medios. Obviamente, no salimos en ningún lado, la estrella menos, la cadena, el mercurio, no salimos en ninguna parte. En la concordia, en la defensa. No, ya no existía. No salimos en ningún lado, pero ¿qué nos pasó? Nosotros empezamos a sufrir persecución. Fueron vulnerados, la oficina simplemente forzaron los candados, entraron para adentro, revisaron los computadores y buscaron todo. No en el fondo buscar información, sino para decir, ustedes son vulnerables. Nosotros podemos entrar, nosotros podemos hacer lo que queramos. Entonces uno empieza a preguntar, chuta, estamos metidos en un tete más o menos. Bueno, claro, pregúntese, estábamos hablando de uranio, tráfico de uranio. Y esta cuestión, si uno empieza a ver el tema y dice, claro, la explotación de uranio en Chile, ¿cómo? Tiene que ser a través del Estado. O sea, cualquiera que tú vas a explotar esto, ¿por qué? Porque al final entra dentro de esta cuestión de la seguridad nacional. Y al final uno empieza a hacer clic. ¿Por qué te fregan tanto? Porque si estamos peleando con una cuestión justa nosotros. ¿Por qué te están fregando? ¿Por qué las persecuciones? ¿Por qué los autos rayados? ¿Por qué las amenazas? ¿Por qué estos otros? Porque hay muchas cosas que al final nunca se supieron. Los que son de Arica, ¿cómo se frenó realmente esto? Y una de las razones fue esa. Entonces, pero lo que sufrimos nosotros, porque yo en ese momento fui presidente subrogante de la Junta de Vigilancia del Río Ayuda. O sea, me tocó de primera agarrar, digamos, toda esta cosa. Afortunadamente le mencioné a algunas personas, qué sé yo, que eran súper importantes en ese minuto y nos dieron los argumentos para poder sentarnos a la mesa y decir las cosas como eran. Nos agarramos muchas veces con Durana y su, que ahora quiere ser senador, con su equipo. Le enrostramos muchas veces que el estudio de impacto ambiental en realidad era una parodia. Porque ahí, por más que uno les mostrara, le decía, mira, el CONAF tiene por ley y por convenios internacionales que preocuparse de la protección de la flora y la fauna en esta zona. Y está siendo vulnerada. Ustedes no están haciendo su pega. Y no decían nada. La Dirección General de Agua, pero ¿cómo va a haber una explotación minera? No tienen agua. No decían nada. Con un montón de falencias, se los aprobaron. Y resulta que nosotros seguimos recabando información. Y dentro de las cosas, imagínense, dentro ya de la cosa técnica, por eso es que es importante la cosa técnica. Estas piscinas de relave, donde van a ser las acumulaciones de estas aguas madres, todas estas aguas contaminadas. Entonces, para esto hay leyes. Pero resulta que estos tipos eran tan inteligentes que presentaron su estudio de impacto ambiental con una ley derogada. Imagínense eso, una ley que ya no se aplicaba. La habían cambiado por otra. Pero ellas, para efecto del proyecto, estaban trabajando con una ley derogada. Y eso lo sabían. Todos los organismos. Y aún así les dieron el visto bueno. Pero nosotros al final nos fuimos en recursos. Ya nos fuimos a la Corte de Apelaciones. Aquí en Arica, en la Corte de Apelaciones, le ganamos 3 a 0. Y porque llevamos este argumento. Y ese fue uno de los argumentos mayores. Porque cuando estábamos ahí, yo estaba en la sala, y estaba los agados nuestros defendiendo. Y le plantea a los jueces y les dice, Ustedes aprobaron esto con una ley derogada en el año 78, me parece que ya no se aplica. Y que ustedes la usaron para aprobar esto. Los jueces no lo podían creer. De hecho, se lo enrostraron al abogado y el abogado quedó en una pieza. Así que acá ganamos 3 a 0. Pero ellos se fueron a Santiago, a la Corte Suprema, que después se declaró incompetente, que no se cuestiona. Y lo dejó bajo la decisión del Consejo de Ministros. Pero tuvimos que ir a Santiago, a hacer lobby, a conversar con la gente. Pero fue una pelea dura. Fue una pelea bastante dura. Y amén de lo que significaba tomarnos la rotonda, los caminos de acceso al valle, ¿no es cierto? Los que algunos ahí veron eso, los carabineros, el guanaco, el agua, el preso, las lumas y toda la cuestión. Y los parte, porque tenía que ir con el vehículo y teníamos que cerrar la rotonda. Se los cerramos con nuestros vehículos, los dejamos estacionados y ahí quedamos parados. Y ahí pasa 60 lucas. Cada vez que iba con mi vehículo, ya parte de 60 lucas. Pero bueno, había que hacerlo en ese minuto. Pero lo cuento ahora, porque afortunadamente, y eso tiene que ser motivo de orgullo, al menos para nosotros. Y se lo voy a contar después a mis hijos, a mis nietos. Nosotros somos el único, el único lugar en Chile que ha logrado parar una empresa minera antes que operar. Porque la mayoría de las personas en este país son reactivas. Y la mayoría de los lugares que están sufriendo contaminación, empieza el reclamo, cuando ya está la contaminación encima, la empresa ya está operando y a veces la cuestión es irreversible. O muchas veces les meten plata. Porque en esta cuestión, los ofrecimientos de plata, la gente que estaba, les ofrecían plata. A mí no me lo ofrecieron, porque yo les ofrecía otra cosa. Pero es cierto. Y la gente que estuvo, antes que nosotros, los que tuvimos que votarlo, sí. Ellos sí recibieron. Pero lo que nosotros íbamos a perder era todo esto. Entonces, imagínense ustedes, yo llevo cuántos años trabajando en este tema de tratar de hacer agricultura limpia y de la noche a la mañana, todo tu esfuerzo se va por la bordo, por ponerlo de alguna manera. Y ahora tenemos un problema serio, por eso que me detuve a hacer hincapié en esto. Tenemos un problema porque hay otra empresa que está haciendo exploraciones en Utah. Ya tiene los permisos. Está en una zona llamada Palmani, la empresa Río Tinto, y está haciendo exploraciones. Así que estamos desenterrando nuevamente a HBQR.